Opiniones dispares tuvieron los osorninos al enterarse que la cuarentena total finaliza este jueves 30 de abril. El departamento de prensa de Inet Televisión salió a las calles de la ciudad y conversó con transeúntes y automovilistas quienes reaccionaron de manera distinta. Algunas personas encontraron la decisión muy apresurada e incluso descabellada tomando en cuenta las cifras de los 456 contagiados y 9 personas fallecidas registradas a la fecha en Osorno y en la comuna de San Pablo. Desde que comenzó precisamente la cuarentena total hace cuatro semanas. La verdad es que para hacer una pandemia tan grande no debería durar tan poco porque a la larga todavía hay contagiados. Sería volver a lo mismo una vez más. ¿Usted cree que volvería nuevamente a lo mismo? Sí, sí, totalmente. Porque no es algo que se disipe tan rápido. Después de todo el contacto de una persona con cualquier objeto material hace que el virus permanezca ahí por lo menos un día más. Estoy absolutamente en desacuerdo porque si bien es cierto se ha logrado disminuir un poco la cifra de infectados con esto, yo creo que la gente se va a volver absolutamente loca y va a empezar a salir y más que nada de eso. Más que nada de eso. O sea, se van a volver a reunir y lo que más tenemos que tener cuidado son los grupos. Ojalá que no porque si no se puede reproducir el virus, para mí. ¿Te ha ido bien con esta cuarentena? No bien, pero algo me queda. Pero igual quiero que no se extienda la cuarentena. Igual sería fome porque todavía yo creo que hay cualquier infectado y esto sigue aumentando, así que por mi parte yo creo que igual debería postergarse un poco más. Creo que debería seguir porque voy a quedar en la embarrada. Son demasiados los casos que están infectados y imagínense, entre cientos, ¿cuántas personas tienen contacto con otras? No. No, yo creo que una semana más, por si acaso. La salud es lo primordial. Es complicado el tema porque aún hay gente infectada y hay gente que igual está muriendo. O sea, que levanten la cuarentena, a mí me parece que es algo descabellado. No, no estoy muy de acuerdo. Porque por lo menos debería haber sido hasta el lunes. La gente puede salir, ver que es fin de semana largo. Debería haber sido hasta el lunes por lo menos. ¿Hasta el lunes? Por lo menos. Sin lugar a dudas, los pequeños y medianos emprendedores han sido los más afectados con esta pandemia. No obstante, varios ozoninos están de acuerdo en levantar la cuarentena total para así comenzar a acostumbrarse y tomar conciencia que el país deberá convivir con el COVID-19 por mucho tiempo más y que la vida, la economía y la convivencia humana debe continuar. Me parece muy bien, por el negocio, por el comercio, me parece bien que podamos abrir ya nuestros locales. ¿Cuántas pérdidas ha tenido desde el momento de la cuarentena? Muchísimas. En realidad, yo creo que todos los comerciantes estamos desesperados ya con este tema. Realmente, bueno, en el comercio hace falta que se abra la cuarentena, sobre todo los que estamos, los pequeños, bien compresarios como nosotros. A esto lo ha perjudicado harto. ¿Cuánto es la pérdida que ha tenido? Está como dos meses ya, dos meses de... no se ha hecho nada. ¿Pagar arriendo? Pagar arriendo. No sé cómo ir a quedar los arriendos ahora, pues depende de cómo se mueva el municipio. Pero realmente esto lo ha perjudicado bastante. Encuentro que está bien. Sí, yo creo que hay que irle perdiendo el miedo al virus. ¿Se ha visto disminuidas el cuento de venta? Sí, yo creo que hay que aprender a vivir de una manera diferente, siguiendo las normas de higiene, pero hay que seguir adelante con nuestras vidas. Yo pienso que ya la gente tiene que tomar conciencia y no deberíamos estar en cuarentena si ya cada uno sabe sus deberes y sus derechos. Así que yo creo que está bien si la gente tiene que empezar a acostumbrarse a ser responsable. Me parece bien porque ya por lo menos que vuelva de a poco a la normalidad la ciudad, porque hace falta por lo menos para la Comisión Colectiva, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Se ha ido bien usted en estos días que estuvimos acá? No, trabajó un 80% por lo menos lo que es la afluencia de público. Ya un mes sin trabajar es como harto y con el seguro de cesantía usted sabe que a mucha gente no lo va a alcanzar y hay gente que no tiene seguro de cesantía y que va a estar a la deriva. Así que, y por otro lado, bueno, todavía hay casos nuevos todos los días, entonces también da un poco de susto. Cabe destacar que si bien se levanta esta medida desde el jueves 30 de abril a las 22 horas, el cordón sanitario se mantiene y en base a que se viene un fin de semana largo, este se reforzará, impidiendo el acceso y salida de vehículos particulares si no cuentan con el permiso correspondiente.